En el capítulo 6, En el capítulo 6 del Evangelio, según San Juan, Jesús expone su doctrina sobre la Eucaristía, el pan de vida. En el Evangelio de este domingo, comenzaremos este gran discurso que continuará por los próximos domingos. La Eucaristía es ese sacramento donde Jesús nos entrega su cuerpo y su sangre como alimento para nuestras almas. Es lo que venimos a recibir en la misa. Dispongámonos a recibir este don tan preciado. Recibamos a los ministros de esta liturgia cantando el himno de entrada. Todos de pie, por favor. Ven conmigo, alabemos al Señor. 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 Si al Señor le das tu abrazo, si al Señor le das tu voz, si al Señor le das tu vida, si al Señor le das tu amor, si al Señor tú le has contado lo que hay en tu corazón, si al Señor te ha rescatado de la gran tribulación. Ven conmigo, alabemos al Señor, ven conmigo. Alabemos al Señor, ven conmigo. Que se sienta la alegría de un pueblo que alaba al Señor. Alabemos al Señor. El Señor nos da la vida, el Señor nos da el perdón. El Señor nos estremece con su espíritu de amor. Es por ello que le amamos sin ninguna restricción. Y por eso la borramos en la vida del Señor. Y decimos, ven conmigo. Alabemos al Señor, 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 ven conmigo. Un aplauso a Jesucristo, que viva Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. Pues hemos venido a eso, a esta casa hoy, alabar a Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo. Aparte de las intenciones ya mencionadas, hoy vamos a presentar al final de esta semana, celebración a Tiago Emiliano. ¿Dónde están? ¿Dónde están los familiares? Ah, por allá. 27 días de nacido. Un aplauso. ¡Que viva la vida! ¡Que viva Tiago! También tenemos una familia que nos visita de Carolina del Norte. ¿Por dónde están? Levanten la mano y le decimos bienvenidos a celebrar nuestra fe. North Carolina. Y me dicen que te está formando para ser diácono. Levanta la mano otra vez. ¡Otro aplauso! ¡Que alegría! ¡Que alegría! Nos alegramos por la consagración que vendrá por ahí. Te encomendamos en el altar del Señor para que sea buen diácono. Porque usted sabe que hay malos diáconos. Pero estos dos son buenos. Y hay cura malo. Y yo estoy tratando de ser bueno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y con más fuerza dile. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, pasa a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoro. Señor Dios, Rey celestial, tú te gritas el pecado, de piedad y escucha nuestra suplicar. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú inclina tu cabeza en su pistón. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta atarnos. Nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés, mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles, al atardecer, comeréis carne por la mañana, os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, Dios vuestro. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él, y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renovados en la mente y en el espíritu, y revestidos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. 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 Y decimos todos, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús, tengan la bondad de sentarse. Continuamos hoy en continuidad con el evangelio del domingo pasado sobre la multiplicación de los panes. El milagro se hizo a partir de un joven muchacho que tenía cinco panes y dos peces. Y la multitud quería proclamar a Jesús como rey porque el pueblo se había dado tremenda jartera. Si usted lo quiere en buen boricu hay que decir tremenda, pero todavía no parecen boricu. Cuando hablamos de la comida, cuando uno come muy bien aquí en Borinquen, ¿cómo decimos? Ay todavía algunos están diciendo artera. Nos hemos dado una tremenda. Bueno, pues yo pienso que es el mejor verbo para poder comprender la lectura de hoy. De hecho, en el libro del Éxodo dice que la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en tierra de Egipto cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta darnos una jartera. Ay ustedes están tan tan soso, yo lo dejo dos meses y se vuelven soso. Ustedes van a sustituir todo por jartera o si lo quieren muy fino, yo hablo muy fino y aquí no entiende nada nadie. Dice cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta darnos una jartera. Ahora sí se hizo el pueblo presente y hoy en el evangelio también Jesucristo le dice, Jesucristo va directo ahí al punto y le dice En verdad, en verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto signo sino porque comieron pan hasta darse una Y decíamos el domingo pasado también que buscar a Jesucristo, buscar de Dios por darnos una O porque resolvieran los problemas o porque solo es una relación de yo te pido, yo te pido, yo te pido, tú dame, dame, dame Era una relación interesada, que feo cuando a ti una persona te busca por lo guaniquique No sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que levanta el teléfono para solo pedir dinero, no conteste nadie por favor Y parece ser que tu relación con esa persona es por dinero y con realidades a veces muy ciertas pero otras veces no tan cierta y algunas veces más doloroso aún con engaño A nadie le gusta que el otro se relacione con usted por un interés ¿Qué sucede con una persona que usted todo el tiempo le dice que sí, que sí y que usted le da y le da y un día dice bueno ya basta, ya basta Párale el caballito de pedir, usted tiene 30 años, 20 años ayudando a una persona y un día le dijo ya stop No, no, no más ¿Qué le dice la persona a usted? Se enoja, te dice hasta del mal que te vas a morir Tú eres la persona más mala para él porque era una relación interesada en el dinero Y ahí sale a la luz lo que la persona quiere y busca de usted Un interés material Cuando Dios no nos concede lo que andamos pidiendo Nos enoja, nos enojamos con Dios Se enfría la fe Yo no voy para la iglesia total yendo o no yendo Él no me concede nada Por lo tanto usted está en una relación que Interesada Usted es un materialista Y Jesús está diciendo en verdad, en verdad les digo no me buscan porque han visto signo Si no porque comieron hasta darse una Y trabajen dice Jesús por el alimento que no perece Si no por el alimento que perdura hasta la vida eterna Hoy el Señor nos está abriendo el oído, nos está abriendo el corazón para renovar la mente Segunda lectura de hoy Renueven, renuévense en la mente y en el espíritu y revístanse de una nueva condición humana El evangelio de hoy está rompiendo mucha estructura mental Fíjense que el pueblo al principio le llama a Jesús maestro Le están diciendo rabid y es una relación más como de respeto, de lógica Pero es una relación distante El pueblo está buscando proclamar a Jesucristo como rey Pero con una mentalidad muy humana porque Jesucristo le ha dado de comer Hoy Jesús quiere que demos un paso más allá Ellos se le preguntan entonces que tenemos que hacer para realizar las obras de Dios Y que contesta Jesucristo Que crean que Él, en el que Él ha enviado Y ellos se le replican a Jesús y le dicen Y que signo tú haces para que creamos en ti Oiga, que mal agradecido El domingo pasado le dio de comer a cinco mil personas Cinco mil hombres Sin contar hombres, mujeres y niños Y ellos le están diciendo Eso que tú hiciste Cinco, eso no es nada, miren por qué De hecho ellos dicen Miren por qué es nada para ese pueblo Ese milagro de multiplicar Cinco panes y dos pesos para cinco mil personas Porque Moisés, calculen Dio pan del cielo Al pueblo de Israel En el desierto Por cuarenta años A sesienta mil personas Con lo cual Jesús multiplica Unos pancitos para cinco mil personas Dice eso no es ningún signo Moisés si dio pan del cielo Moisés le dio a todo un pueblo Alrededor de sesienta mil personas Por cuarenta años pan del cielo ¿Qué le dice Jesús? Jesús no fue Moisés el que le dio el pan del cielo Ha sido mi padre del cielo El que le dio de comer Y Jesús está diciendo Que crean Al que el padre ha enviado Es decir a él Y dice Jesús Que es el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Con lo cual Ellos caen en la cuenta Y dicen ok Entonces ha sido Jesucristo Lo traduzco en mi palabra Porque el padre ha dado Su alimento a toda la humanidad Ha sido el padre del cielo El que ha dado Pan del cielo No solo a sesienta mil personas Por cuarenta años No solo a cinco mil hombres Sin contar Y mujeres y niños Sino que el padre del cielo Ha dado de comer Al pueblo Desde la fundación del mundo Ha dado de comer A su propio hijo Jesucristo Por eso el pueblo Ya no le llama Maestro Le llama Señor Y le dice así Entonces le dijeron Señor Danos siempre De ese pan Con lo cual Están reconociendo A Jesucristo Como Dios Y está diciéndole Danos siempre De este pan Que Jesús le contesta Yo soy El pan De vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed Y aquí hacemos un paréntesis ¿De qué tiene hambre El hombre de hoy? Con tono meditativo Yo te pregunto ¿Desayunas bien? Vamos a ir por el lado Del pan material ¿Desayunas bien? ¿Haces merienda? ¿Almuerza bien? ¿Haces merienda? ¿Cena bien? O sea que en el día Nos damos tremenda Y en la noche ¿Qué tú estás buscando Para comer? ¿Por qué esa ansiedad? Responde A que estamos hambriento Del pan del cielo Estamos hambriento de Jesús Pero nos estamos dando Tremenda Nos estamos dando Tremenda jartera O del pan material O tremenda jartera Tremenda jartera Intentamos llenar el vacío Existencial Con el Twitter O con encuentros sexuales O con páginas de pornografía El mundo tiene hambre Pero se está dando Una jartera Está intentando saciar su hambre Lo que el mundo no sabe es Que no podrá llenarse Con nada de lo material Tienes una casa Pero quiere dos Tiene dos Pero necesita cuatro Por si necesita cuatro más Tienes vehículo Pero necesita otro Tiene otro Pero necesita seis Tienes 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 Tanta Tanta Tantas Que anda sobrado De cosas Y piensas Que el dinero Te va a calmar El hambre No está diciendo Jesucristo Que lo material No es necesario Lo que no es Es esencial Y hay mucha diferencia Entre lo necesario Y lo esencial La esencia No cambia Lo esencial Es Dios Quien te transmite Un gusto espiritual Que no habrá placer Humano Que te lo pueda Saciar Por lo tanto Nos parecemos Al pueblo de Egipto Volvemos a la primera Lectura de hoy El pueblo de Israel Murmuró contra Moisés Y Aarón Ojalá hubiéramos Muerto a manos Del Señor En tierra de Egipto Recuerden Que Egipto Significa Esclavitud Egipto Significa Y es Explotación Egipto Significa Como Como están Viviendo La realidad Nuestros hermanos Venezolanos Opresión Dictadura Y hoy Yo te pregunto Si tú Quieres Seguir Permaneciendo En Egipto Ojalá Hubiéramos Muerto Allá Preso Bajo El dominio Del faraón Alrededor De las Hoyas De carne Y que comíamos Pan Hasta darnos Una Jartera Pues ojalá Yo prefiero Morir Bebiendo Alcohol Llenándome De tantas Cosas En la Vida Pero No quiero A Dios Ese es el Mensaje De fondo Ese es el Discurso Del mundo Porque Ven a la Religión Como Prohibición Y saben Por qué Razón Nosotros Rechazamos Lo espiritual Pregúntenme Por qué Hay gente Que se está Durmiendo Rechazamos Lo espiritual Porque estamos Enfermos Cuando usted Está enfermo Y el médico Le dice Le vamos a dar Estos antibióticos Usted tiene Que tomar Eso Debe de dejar De fumar Debe de dejar De beber Debe de dejar No puede cocinar Con aceite Y usted se ve Incripando Así dice Este doctor Lo que me quiere Es matar Nosotros Repulsamos El remedio Es El poder Del pecado Nuestra inclinación Al pecado Y Jesús Hoy quiere Hacernos Entender Que si no Comemos Su pan Si no Creemos En él No vamos A tener Vida eterna Vamos A morir Y como Es Jesús Mi medicina La medicina De mi alma Pues también Soy arisco Como que me van A quitar A mi laporno Como que me va A quitar A mi Esa relación Tan placentera Que yo voy Y utilizo A la otra persona Como un trapo Calmo Mis ansiedades Y la dejo Tirada Tirado Todo sucio Y ya Porque me quieren Quitar eso A mí Porque tu alma Está enferma Y no te das cuenta Que con eso No eres Ni serás Feliz Nunca En tu vida ¿Está claro El evangelio De hoy Si o no? Le hacía falta Los gritos Míos Hoy es un día Para decirle A Jesús Yo creo En ti Jesús Tú me dices En el evangelio De hoy Que le crea Al padre Porque te ha enviado Yo le creo Al padre Y yo creo Que tú eres El que tenía Que venir Yo te busco No por lo que Me puedas dar Yo te busco Porque yo te amo Por pura Gratuidad Yo te amo Jesús Oye para decirle A Jesús Yo te amo Y aunque no hubiera Cielo Yo te amara Y aunque no hubiera El infierno Yo te temiera Y aunque lo que Espero no esperara Lo mismo Que te quiero Te quisiera Porque estando Con Jesús Nuestras almas Quedan saciadas Estando con Jesús Todo viene Por añadidura Pues hoy es decirle Al Señor Señor Danos de este pan Porque es un pan Que tiene un calificativo De vida Y yo me estoy muriendo Mi cuerpo se está muriendo Mi alma se está muriendo Y yo necesito Este pan Que me fortalezca Que me tire En el camino De la vida Porque creyendo En ti Señor Yo nunca jamás Tendré sed Dígaselo al Señor Balbuceando En esta mañana Señor Danos siempre De este pan Señor Danos siempre Yo creo que Tú eres El pan de vida Quiero ir A ti Señor Para nunca más Tener hambre Quiero seguir Creyendo en ti Para nunca jamás Tenerse Amén 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 Un aplauso A Jesucristo Pan vivo Bajado del cielo Puestos en pie Preguntó Preguntó por la profesión Ustedes en la resurrección En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Y decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Señor nuestro Amén Amén Oremos a Dios Padre Él nos da El verdadero Pan del cielo Diciendo Escúchanos Padre Escúchanos Padre Por la iglesia Reunida cada domingo Para celebrar la Eucaristía Para que supere La tentación De la pasividad La rutina El individualismo Participando Conscientemente Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por los que tienen Hambre Para que satisfecha Sus necesidades primarias Puedan apetecer Los bienes superiores Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por los que viven En la opulencia Para que evitando La tentación De querer Tener más Cosas materiales Sepan Dar generosamente A los que carecen De lo necesario Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por un aumento De las vocaciones Religiosas Sacerdotales Y matrimoniales Para que siempre Tengamos en la iglesia Quien nos alimente Con el pan de vida Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por las intenciones De la iglesia Diosesana El sínodo El sexto congreso Americano de misiones El congreso eucarístico Y el centenario De la diócesis Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por nosotros Aquí reunidos Para que trabajemos Sobre todo Por el alimento Que perdura Y da la vida eterna Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Dios Padre Nuestro Tú nos has enviado A Jesucristo Pan vivo Para la vida Del mundo Escúchanos Y danos Siempre De ese pan Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Tengan la bondad De sentarse Dios Padre De mercy Dios Padre Señor En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí y acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con tu espíritu espiritual. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tus descansos. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Santo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor de no creer que el Padre te ha enviado y que tú eres el pan de vida y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz la paz del Señor y la paz del Señor de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que empe das de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz, danos la paz este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basta el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo sangre 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 de Cristo siempre me voltea en mi alma cuando te recibo a ti Tú te declaraste gracias a ti, oh, eres pan de vida para mí. Tú dijiste también que eras camino, que nadie verá el Padre si no te recibe a ti. Pues la piedra angular te llamaste y en un madero por mí te entregaste. Y te has hecho mi pan, es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comé. Y te has hecho mi pan, es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comé. Y te has hecho mi pan, y te has hecho mi pan. Y te has hecho mi pan, y te has hecho mi pan, y te has hecho mi pan. Y te has hecho mi pan, y te has hecho mi pan. Y te has hecho mi pan, que es Jesús mi pan de vida, mi pan celestial, el que yo comeré. Y te has hecho mi pan, y te has hecho mi pan. El que yo comeré. Cierra tus ojos. Date cuenta que Jesús está saciando tu hambre. Creemos en Él y nuestra sed desaparecerá. Dale gracias a Jesús, tú eres el pan vivo, Jesús bajado del cielo. Mira mi vacío, mi hambre terrenal, existencial. Ayúdanos a ganarnos el pan que perdura para la vida eterna. Tu sangre, tu alma, tu divinidad, todo lo mereces tú. Te amamos Jesús. Te amamos y estando contigo todo lo tenemos. Desde poder superar las dificultades, la dureza de la vida. Eucaristía. Gracias Jesús. Te amamos. Gracias por tu pan, por alimentarnos. Eucaristía. 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 Gracias por tu pan. Sí. nos unimos, al comunal, ven saciate, ven a la altar, Dios es comida, que se nos da, ven saciate, ven a la altar, Dios es comida, que se nos da, Eucaristía, es tu regalo, y que regalo, Eucaristía, es tu grande, en esta misa, lo celebramos, todos unidos, en comunión, ven saciate, ven a la altar, Dios es comida, que rico, ven saciate, ven a la altar, ven a la altar, Dios es comida, que se nos da, tu vida joven, tiene sentido, cuando te acercas a acumular, en esta fiesta, Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu pan, ven, ven saciate, ven a la altar, Dios es comida, que se nos da, ven saciate, ven a la altar, Ven al altar, Dios es tu vida, que se nos ha. Oremos a quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, tengan la bondad de sentarse. Podemos realizar la segunda colecta, damos gracias al Señor por este banquete espiritual. Agradecemos al Señor, nos relacionamos no con una idea, sino con una persona, con Jesucristo, pan vivo, bajado del cielo. Habrá unas personas que estarán encargadas de, porque estamos haciendo una preventa de donas. Gracias, quiero agradecer, ustedes saben que trato siempre de informar sobre los bienes materiales que entran. Hemos estado trabajando y agradezco a los que han trabajado en el kiosco. Agradezco a todos su colaboración en la compra de alimentos, porque estamos preparando esta gran boda, esta gran celebración, este gran matrimonio, donde Carlos Eduardo pasará a ser sacerdote de Jesucristo al eternum, hasta la eternidad. Y ustedes saben que Jesús se hace presente en el altar por las manos y la palabra consagratoria del sacerdote. Estas manos se convertirán para que Cristo se haga presente con su verdadero cuerpo, alma, sangre y divinidad. El milagro se seguirá repitiendo de generación en generación, con lo cual el Padre Carlos dará de comer a toda una generación el pan de los ángeles. A través de sus manos nos vendrá el perdón de Dios y otros tantos bienes espirituales. Hoy también hará hijos de Dios a dos niños, niñas en el día de hoy. Con lo cual oramos por ti, querido hermano. Esta semana Él estará de ejercicio espiritual. Es un retiro que hacemos nosotros por unos días, cinco días, en silencio. Señor, en silencio, que no te pongas a dar chachara con Brian y con Daniel. Tendremos tres sacerdotes. Él, la primera ordenación será aquí el próximo viernes 23, 7 de la noche. Y en este afán de ir preparando esta gran boda, este gran matrimonio, esta gran ordenación sacerdotal, pues se abrió el kiosco y hemos recaudado hasta el momento alrededor de 5.800 dólares. Un aplauso. Gracias. Carlos Eduardo, que es más sencillito, dice, no, con cualquier cosita. Digo, mi hijo, hay que hacer la multiplicación de los panes, porque también tenemos que rentar un equipo de sonido, porque aquí la gente no va a caber. Vendrán 42 parroquias, más lo conocido, los familiares del padre, y el templo estará pequeño. Entonces, tendremos carpas por si llueve, o sea, que eso hay que rentarlo. Tendremos bocina y pantalla en el exterior. Aparte, ayer ya llegaron los platitos, como para los bizcochitos, para el pueblo, y una picadera sencillita. Entonces, con el presupuesto que tenemos contemplado también, Mayra, que te diré cuánto va, porque este altar tiene que estar florecido, la iglesia tiene que estar de fiesta, porque es una boda eterna, es una boda eterna. Te diré esta semana, querida, mañana te darán los chavos, por lo menos para la decoración de aquí, porque Mayra quiere poner aquí un jardín bellísimo, pero si pongo muchas flores no puede entrar ni un cura ahí, porque entonces van a venir más de 40 sacerdotes o mucho más, sin contar los diáconos que son como 60. Bueno, estaremos vestidos de fiesta, usted estará en pecado grave si no viene, no es broma, es viernes, no es día de precepto, pero va a ser una fiesta muy hermosa. Hemos acordado también, como con el consejo parroquial, económico, que el dinero sobrante no es porque sobre, vamos a dar algo más, vamos a destinarlo al seminario. Nosotros necesitamos seguir orando por la familia, por el seminario, por los jóvenes que tienen y se van a preparar allí. Han sido largos años de preparación y la preparación nuestra es una preparación muy larga y es muy, muy costosa, con lo cual en esa noche queremos, Carlos Eduardo, entregará, para entonces el padre Carlos Eduardo, entregará al padre Omar, que es el rector del seminario, una donación para seguir preparando a nuestros seminaristas, que serán nuestros futuros sacerdotes. Estamos muy contentos, yo estoy muy feliz, así que seguimos orando por el padre, por el cuasi padre, oramos por Padre Jerry que va a estar dirigiendo y también por todos los que trabajan en las obras de las vocaciones, por Padre Omar Omi, miren, Padre Omar Omi está al frente del seminario, él tiene no solo que administrar, él tiene que formar futuros sacerdotes conforme al corazón de Jesucristo. Tiene seis obispos detrás de sus orejas que le están diciendo, quiero buenos sacerdotes, quiero buenos sacerdotes, quiero buenos sacerdotes. Solo la prensa cree que la iglesia forma malos sacerdotes para dañar, pero nosotros no creemos así. De modo que hay unas donas que es una preventa a partir del 17 de agosto, entonces la estaremos repartiendo, si usted ordenó, unas donas para colaborar para este fin. Por otro lado, vamos entonces a presentar al bebé, Tiago Emiliano, Emiliano, vengan para acá, la familia completa, los abuelos y el camarógrafo también. Hola camarógrafo. Quiero volver a reiterar la bienvenida a lo que preparan al bebé, a nuestros hermanos que nos visitan de North Carolina, a nuestros hermanos, mira entonces tú vas a ser diácono, qué alegría, cómo te llamas tú, Emilio, comenzaste, vas en la formación, cuántos años lleva, son cinco años, aquí también tenemos el segundo grupo, Carlitos y Joy, que son cinco años también. Pónganse de pie por favor, de pie pónganse, y damos otro fuerte aplauso, bienvenidos, Dios te bendiga, oraremos por ti, qué bueno. Venga el familión completo, vengan para acá, vengan primero la bendición, pónganse de frente para acá, ahí yo te lo cojo ahora, venga para acá, Dios mío, pero Tiago Andrés si trae toda la familia, cuánto jala este nene. Vamos a extender las manos para dar gracias al Señor, por el don de la vida, pedimos que la bendición de Dios descienda sobre esta criatura, que pronto será y se llamará Hijo de Dios, que siga creciendo en sabiduría y en edad frente a Dios y frente a nosotros los hombres, y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos, los papás suban por aquí, ten cuidado con el escalón, ayúdala ahí, pasen para allá, vamos a, pueden tirar la foto, mira que te regañan ahorita porque no te dejaron la foto, vamos a presentárselo a nuestra madre. Tiago Andrés, yo te presento ante la Virgen para que ella te proteja y siempre sea tu madre, te acurruque en su regazo y te cuide siempre de todo mal, amén. ¡Que vivan los niños! ¡Felicidades! Muy bien, felicidades. Agárralo. Este niño, 27 días, tiene una capacidad motora fuerte, Dios mío, que venga la foto familiar para que la suban al Chotabuc. Colócate ahí en el centro, venga el familiar, dale la cámara a Jessica que tira foto muy bonita. Venga por aquí, súbase para acá, ven, trépate, trépate para acá, trépese para acá, venga. Porque que este bebé trajo tanta gente, vengan para acá, súbete para acá, ahí está muy bien, venga. Porque esto es un modo de evangelizar, ahora después la publica. ¿Quién no se ve? Ven para acá, mi hijo, ven, aquí. Tú eres tío o primo, el tío, el tío más joven, venga. Un fuerte aplauso y decimos felicidades, felicidades, que estés bendiga. Miren, un niño, una niña siempre alegra el corazón de una familia. Tan chiquitito y nosotros como que nos derretimos porque la grandeza de Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo que aparentemente no cuenta. Así Dios nos derriba a nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En Cristo Pan de Vida podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ay, qué lindo es el amor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Hoy le canto a mi Señor, con mucha alegría en mi alma, porque ha puesto semillas de amor y sentimiento en todo mi corazón. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor. Ay, qué lindo es el amor cuando cantas al Señor, cuando le das tu sonrisa, cuando le dices que al Señor.